El Señor nos va a regalar eso en el camino mientras vamos navegando hacia donde en la Amazonía nos espera de verdad la novedad con la que Dios quiere rescatar al mundo de la locura en la que los hombres lo hemos puesto, recuperar los dones que en la casa de común están escondidos, es ir hacia el lugar tal vez central de donde respira el mundo en la Amazonía. El sínodo de la Amazonía nos hace caminar juntos, eso es sinodar al ritmo de lo que la naturaleza nos invita a vivir y a respetar y a cuidar y a mejorar. Ojalá así sea, navegamos un poco más juntos hacia el lunes cuando comience el sínodo de la Amazonía. La vida por la Amazonía. Hoy vamos navegando en el día 38, igual que en tiempos de Herodes hay en estos días quienes desean que desaparezcan los profetas, pero en la tradición eclesial, sobre todo en la Amazónica, siempre han existido signos irreductibles de vidas que se han entregado hasta las últimas consecuencias. Que el Dios de la vida y la belleza, el Espíritu Santo que nos impulsa hacia más fraternidad, unidad y dignidad, y el Cristo encarnado de la buena nueva y de la inculturación y la interculturalidad, nos den la serenidad, el discernimiento y la valentía para encontrar los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en este sínodo amazónico. Todo ello para el bien y la vida de sus pueblos y comunidades y para caminar más juntos por el Reino.